Ya era hora. El Betis ganó en casa ante el Valencia. Un gol de Rubén Castro dio a los Verde y Blanco su segunda victoria en el Villamarín esta temporada. Se rompe así una racha de nueve jornadas sin ganar. La sensación del partido. Fuemos onda, todo un descubrimiento. Ahora mismo para un entrador es una alegría enorme poder defender a estos jugadores y sé que van a ir a más. El Sevilla sigue sin ganar fuera de casa pero logró un valioso empate a uno en Vigo. Resistió durante más de una hora con uno menos tras la expulsión de Facio. Ha habido dos partidos. Uno en el 11 contra 11 y otro cuando hemos estado con un jugador menos. Por fin, ahora sí, el club baloncesto Sevilla pone fin a su racha de derrotas. Lo hizo en casa ante el Fuenlabrada por 85-78. Todo esto y mucho más esta noche en El Descuento.